En Veracruz es prioridad contribuir a la conservación del medio ambiente y en el inicio de este 2014 te invitamos a participar en la campaña Recicla tu Navidad. Queremos continuar y fortalecer esta iniciativa pues gracias a ella tenemos la oportunidad de reutilizar y dar permanencia a los arbolitos que adquirimos en la recién pasada época decembrina. Nuestro estado produce en sus plantaciones forestales 100.000 árboles naturales, así Recicla tu Navidad arrancó con la participación de 32 municipios veracruzanos con 103 centros de acopio instalados, de los cuales 16 se encuentran en la capital Jalapa. La participación de los ciudadanos es fundamental para lograr resultados satisfactorios y benéficos. El procesamiento es convertirlos en composta, convertirlos en abono orgánico o bien tenemos un convenio con la Universidad de La Cusana con unos centros de investigación para darles una parte de, para utilizarlo como zámago para el cultivo de hongos y setas comestibles. Y también tenemos el convenio con algunos artesanos para que pues algunos tronquitos que son muy derechitos sirven para artesanías. La verdad es que luego Jalapa se ve muy mal el aspecto de que dejen los pinos donde quieran las esquinas y se me hace muy buena idea de que haya pues un centro de acopio para traerlos y también por el medio ambiente. Tienes hasta el 13 de febrero de 2014 para llevar tu árbol de Navidad Natural a cualquiera de los centros de acopio que aparecen en la página www.cedemaver.gov.mx. La meta a superar es de más de 65.000 árboles naturales reciclados. Para mayor información llama al 818 111 ext. 114 y al 818 18 00. Al llevar tu árbol te entregamos una planta de ornato. Veracruz recicla tu Navidad.